Bueno, vamos a seguir viendo un análisis del tráiler, encontré y a ver las cosas que por ahí no vi, así que también quedo este, así que vamos. Tenemos nuevo tráiler enfocado a la historia de Spider-Man 2 y hay que analizarlo a detalle, ya que parece mostrar cosas en conjunto que plantean diferentes caminos en la trama. Ha pasado tiempo y eso se nota en la apariencia de los personajes, al punto de que alguno que otro parece ser un rediseño del juego anterior, como Mary Jane, que parece otra persona. Que otro parece ser un rediseño del juego anterior, como Mary Jane. A mí me gusta más el rediseño. El primero se ve mal, pero no, el segundo se ve bien con el pelo largo Mary Jane, así que también me gusta el segundo. Uh, el momento del primer juego, me gusta. Se mencionó que esta segunda parte ocurre nueve o diez meses después de los eventos de Miles Morales. El avance abre con un vistazo a Harry y Peter en la secundaria Midtown, y más allá de la nueva apariencia que tiene Osborn, lo importante a recalcar aquí son dos... Ah, era medio pelado. Ah, nada que ver, pero... Bueno, así son los juegos juntos. El primero es que Harry parece estar en buen estado, por lo que este momento podría estar ocurriendo después de la escena post-créditos del último juego. Sacándolo del tanque y llegando a una cura temporalmente estable con el simbionte. El segundo punto a mencionar es la propia conversación, dejando indicios sobre la motivación de Harry en la historia, puesto que quiere curar el mundo. No se sabe a qué se debe este interés, pero parece estar en la historia, puesto que... ¿Ese es Harry o es Peter? No se, no se si es Harry, eh. O es Peter ese también. O puede ser Peter siendo Venom, también. Porque en los comics Ultimate... Spider-Man estuvo... No tuvo control sobre el simbionte y se enfrentó a los Ultimates. No, yo creo que ojalá... Bueno, capaz en un momento, pero no que sea el villano principal, pero... Obviamente para ser bueno, Venom tiene que tener otro huésped, digo... Ay, es que no me gusta... No, no, que no me gusta, es solo que me... Ay, le doy un poco de... Las adaptaciones modernas que lo hacen a Venom musculoso, porque sí, bueno, también la película Venom, ¿no? Antes el simbionte tomaba la forma física así de gigante musculoso, porque Eddie Brock es musculoso. Pero ahora cualquier de Venom así ya... El simbionte ya te puede hacer la forma de un bar musculoso, porque... Porque yo lo... Porque sí, aunque... ¿Cómo? O sea, es una celebración, ¿no? ¿Por qué Venom es tan así enorme musculoso si Peter no lo es? Ah, no es tanto. Digo, simbionte antes no era tan viviente, ¿no? Pero... Ahora por tomar forma como le era ganas, ¿no? Pero antes no era así. Y bueno... Es una observación nomás... Porque los dos no los veo muy enormes para ser... Para tener el físico de Venom. No sé, es una observación. No sé si me entenderán, pero bueno. Quiere curar el mundo. No se sabe a qué se debe este interés. Pero parece estar vinculado a la cura que obtuvo gracias al simbionte. Viendo ahora una oportunidad para confrontar enferme... Eh, sí, lo digo... Lo que quiero decir es que lo hace más Hulk. Más que Venom. Y bueno... Eh... Bueno, por lo menos en el juego se escuchó que Venom tiene diálogos. Así que espero... Que bueno, al menos tenga ser un buen villano y una motivación buena. Espero que no sea solo Harry resentido con su padre. Como en la serie Ultimate de Spider-Man. Que tampoco es lo más... Lo más... Lo más... Es una gran motivación que digamos, pero... Bueno. Espero que el juego sea buenísimo. Su motivación a ser villano. ¿O será una víctima del simbionte Venom? Pero... El simbionte Venom antes era como que te... Amplifica las capacidades del huésped y... Es sacar tus verdaderas emociones o así que... Porque estaba furioso. Entonces... El simbionte no es malo del todo. Eh... Bueno, pero ahora sí lo tratas de ser malo. Tener conciencia propia y todo eso. Pero no. Antes no creo que era tan así, ¿no? Pero bueno. Fue el rechazo de Spider-Man que lo volvió malo al simbionte, ¿no? Por eso se unió a Dibrock y bueno. Esa es mi forma de verlo, ¿no? Pero... Ok. Pero... Ahora el simbionte lo hace malo porque sí. Espero que no sea así. Por lo menos en este juego, ¿no? ...medades terminales con el alienígena. De hecho, esto también se ajusta con las acciones... Ah, menos mal que... El simbionte es alienígena porque... Por ahí parecía que iba a ser un experimento también con los cómics últimos, pero... No. Menos mal el... Es un picho de espacio, ¿no? ...de su madre, ya que quería preservar el medio ambiente, Llevando a Harry a dirigir puntos estratégicos para solucionar problemas de contaminación por la ciudad. Sea lo que sea... Me ha pasado de decir esto, ¿eh? ...le está pidiendo el apoyo a Peter para realizarlo. Y si efectivamente tiene que ver con el simbionte, podrían cometer un gran error al intentar repetir la cura alienígena con otras personas. Ignorando de cierto modo la advertencia de Connors al investigar con el parásito. Luego tenemos un vistazo a lo que podría ser la universidad donde trabaja Peter y estudia Miles, y a pesar de que esto solo sea una cinemática, cabe la posibilidad de que se pueda balancear en el juego junto al otro Spider-Man. Las siguientes tomas nos muestran un poco más del nuevo distrito de Brookings, agregando un plano que enfoca a un parque de atracciones, y que seguramente está ubicado en Coney Island, una ubicación que podría tener... Siempre estuvo eso en las 6 y en los juegos. Más allá de ser el primer encuentro entre Harry y Miles, al parecer Peter tendría un nuevo trabajo después del encuentro con Harry, implicando una separación al momento de vigilar la ciudad, ya que podría aprovechar su puesto como maestro para enfocarse en investigaciones científicas junto a Harry en Oscar. De cualquier forma, esta situación haría que Peter descuide su trabajo heroico y a su compañero, creando una relación lejana con Miles, en la que puede que este último aprenda por cuenta propia el llevar el peso de algunos villanos, sin la compañía de su mentor. Acto siguiente el equipo de Craven entra en un lugar que no se puede distinguir, pero parece ser un centro de investigación o la misma universidad donde trabaja Peter. De hecho, algunos piensan que podría ser el Jardín Botánico de Queens, donde Peter estaría trabajando en conjunto con Connors para entender el funcionamiento del alienígena. El hecho de estar... Lástico, Fireman 3. ...puede deberse a que encontraron la presa de Craven desencadenando en un posible escape de parte de Kurt. Incluso varios dicen que este personaje se trata de Grizzly, otro villano del cómic, y que en esta ocasión se adaptaría como la mano derecha del cazador, o de lo contrario solo se trataría de un enemigo genérico más fuerte. La mano derecha del cazador, o de lo contrario solo se... Este PC, yo no creo que este sea Craven. Ah, olvidé decirle que si el anterior trailer ya lo había visto, no lo grabé en su día porque no tuve tiempo, ¿no? Pero sí, el diseño de Craven está buenísimo ahí. Y del lagarto también, lo de... ¡Ah, es gigante! Un poco exagerado, pero bueno, a ver cómo se da, ¿no? Pero pinta bien. Y bueno, este será Grizzly. Natación menos ridícula, o si no, será un villano genérico, como dijo ahí. ...se trataría de un enemigo genérico más fuerte. MJ ayudará en la trama investigando a Craven, y si continúa con el puesto de reportera en el nuevo Daily Bugle, seguramente será fundamental para compartir información privilegiada, mientras escribe artículos sobre el nuevo personaje de la ciudad. Vemos a Peter con traje elegante, dando a entender que podría infiltrarse en algún sitio como un mesero más del lugar. Incluso la misión podría... La amación de los cámaros. Mientras Peter se escabulla en la fortaleza del cazador. A continuación notaremos la llegada de Menom a la Tierra. Aún se tiene la duda de si llegó en un meteorito o en un malatón. No se... No se ve mucho rastro de una nave espacial. Capaz tomar la idea de Spider-Man 3. ...de meteoritos. ...de una nave espacial de Oscar. De todas formas parece haber aterrizado en un entorno controlado, por lo que es más factible que llegase por una exploración espacial. Algunos creen que el hombre con gafas es Kurt Connors, una persona que estaría involucrada en la llegada del simbionte a la Tierra, y esta escena en especial daría indicios de que trabajó anteriormente con Oscar. Por eso Norman lo estaría protegiendo en el presente al ser un científico veterano de la empresa, y el primero en tener contacto con el alienígena. Miles le refuerza su apoyo a Peter. Tener contacto estaría protegiendo... Sí, pero ahí tiene los dos brazos. ...una persona que estaría involucrada en la llegada del simbionte a la Tierra, y esta escena en especial daría indicios de que trabajó anteriormente con... Ah, y no me fijé si en las otras apariciones... Pero es que se ven las sombras. ¿Le falta un brazo o no? Porque nos... Sí, pues la razón para que se convierte en lagarto es para recuperar su brazo, así que... O capaz este es un... Antes, muchos años antes, ¿no? De que aparezca Spire o algo así, no sé. Conozco a Oscar. Por eso Norman lo estaría protegiendo en el presente al ser un científico veterano de la empresa, y el primero en tener contacto con el alienígena. Miles le refuerza su apoyo a Peter, quizás sea un momento posterior a la llegada de Craven, planeando una protección a las personas cercanas. Martin está involucrado en un accidente, que conducirá a un encuentro con Miles. Puede que Lee se haya estado recuperando en la cárcel, controlando su lado negativo, sin embargo su encuentro con Spiderman podría acabar en un escape, mientras aprovecha la situación, o en el despertar del antiguo villano. Nos presentan un encuentro entre Spiderman y Raid, con un tercer personaje que parece tener las manos manchadas, quizás se trate de un objetivo a eliminar. Miles intenta detener las manchadas, quizás... Esa es un lugar, no sé, ya me olvidé el nombre, pero es Judy Watanabe, la policía que ayudó a Spiderman, pero en el NLC se vio que... No sé, yo no sé si villana o antihéroe, eso no tengo en cuenta, pero sé que los cómics son un antihéroe, así que yo creo que es el mismo camino, ¿no? Y que en vez de los zulátigos o esas cositas, no sé qué, son acá cadenas, así que no sé, pero el diseño como el pintamiento se ve muy de lejos, por eso no se alcanza a ver bien. Se trate de un objetivo a eliminar. Miles intenta... El que hizo el video capaz no conoce al personaje, pero bueno, si no es muy conocido... Si es conocido en la etapa de los cómics de Landers, ¿no? De 2010 por ahí. Pero no, si era antes, no conocía a ese personaje, es muy reciente. ...de tener a las aves de Craven para que no se lleven lo que sea que haya dentro de ese contenedor, que podría ser el mismo liso o algún aparato. Lo importante aquí es la persona que le habla a Peter, ya que parece ser Río Morales, quien le intenta explicar los sermones de Miles. Puede que en este punto Peter ya haya tenido un encuentro con su compañero, pero se niegue a ver lo que le está haciendo el simbionte, cuestionando a Miles sobre quién es el verdadero Spider-Man. Seguimos una interesante escena, donde Mary Jane se está escondiendo de Peter con el traje negro. El hecho de que esté perdiendo el control podría desencadenar en una amenaza para aquellos que lo rodean. Incluso se teoriza que podrían agregar una parte de sigilo con ella, evitando a Spider-Man en un momento de la trama. Aquí ocurre algo curioso, y son las voces de fondo, ya que se puede escuchar tanto a Miles como a MJ, pero la tercera voz parece ser de Felicia Hardy, pidiéndole a alguien que ayude a Peter u otra persona. Lo más lógico es que le está pidiendo... Wow, qué guay fue Black Card este juego, ¿no? ...pidiendo ayuda a Miles. Sin embargo, también podría ser una advertencia sobre la cacería de Craven, reviviendo el ataque a otro personaje. Peter descubrirá la debilidad del simbionte en la pelea contra Lizard. Ya veremos si utilizará este recurso para quitarse el traje, con la clásica escena en la campana de la iglesia. Sin embargo, sigo dudando, puesto que el factor principal para quitar al parásito será Miles. Solo hay que escuchar y ver las frases... ...puesto que el factor principal para quitar al parásito será Miles. Sí, el Venom Blast, ¿no? Así que... Sí, es muy obvio, ¿no? El poder de Miles puede neutralizar al simbionte. Sí, Miles tiene un poder muy roto. Solo hay que escuchar y ver las frases en el trailer de la PS5. Miles, necesito tu ayuda. ¿Qué es esto? Espera, Pete, tengo una idea. ¡Muy bien! ¡Esta otra vez! ¡A tres! ¡Uno, dos, tres! ¡A tres! ¡A tres! ¡A tres! ¡A tres! ¡A tres! Puede ser o puede que no. Puede que sea una actualidad también. O para engañar, ¿no? Yo creo que por ahí la primera vez que use Miles el Venom Blast con Venom, el simbionte, ehm... Lo dañe por primera vez, ¿no? Pero después como que se adapta y ya no le dañe tanto, ¿no? Así también pasó, creo que era en la serie de Ultimate Spybo también. Así en los cómics, creo que sí. Que después, bueno, Venom ya es más resistente, ¿no? Por el tiempo, así que creo que capaz va a pasar algo así, lo vimos. En la primera vez. Eh... Creo que cuando le quita a Peter mejor. Creo que ahí es. Me voy a nombrar Susana Miles para quitarle simbionte... Que se salga de Peter Parker, ¿no? Y con se frente a Venom capaz no le dañe tanto. Que anda a saber quién es el huésped, ¿no? Capaz era Harry o Flash, pero nunca se dio un indicio de él. Bueno, sí un poquito, pero no sé. Nunca se vio... En... Por menos en el trailer, pero bueno. El juego, no sé cuánto durará. Si será más largo que el primero, o no sé. Eh... Y Eddie Brock, no, nada. No estará ni un pedo. Así que bueno. Capaz era Harry, pero bueno. Existe un conjunto de tomas donde pasa algo muy curioso, y es que Miles logra entrar en el refugio del cazador, para más adelante luchar en una especie de arena. Todo esto levantó la sospecha de que Miles le pediría ayuda a Craven para hacerle frente al simbionte, o al mismo Spiderman con el traje negro. Pero antes de aceptar la petición, Craven lo pondría a prueba en su propia arena de combate. Y el motivo más probable para pedirle ayuda al cazador sería Venom, ya que el simbionte habría cambiado el método de Harry para curar el mundo, inclinándose ahora por infectar a la ciudad con el parásito. Una manipulación que se originaría de la ira, al enterarse de que Peter no lo seguiría ayudando en un punto de la historia, advirtiéndole sobre los efectos que causa el simbionte. Todo esto hace posible que Harry esté la mayor parte del juego corrompido por el parásito, tomando acciones cuestionables durante el juego, sin transformarse aún en un monstruo. Y... Tomando acciones cuestionables durante el juego... Esa toma me hizo acordar mucho a Macy's Spider-Man 2, de la versión de Harry, que también estaba enfermo, y... Después se enojó con Spider-Man, o con Peter, ¿no? Por no enterarle su sangre como una cura, ¿no? Cuando acá se da algo parecido... Sin transformarse aún en un monstruo, y aquí es donde tendría más importancia el papel de Norman, incentivando a Harry para seguir con el simbionte, ya que tendría miedo de perderlo para siempre. Más aún cuando la enfermedad todavía no tiene una cura independiente del alienígena. La cadena de eventos podría terminar con Harry perdiendo el control, para luego unirse con todo el simbionte del tanque, transformando en un monstruo que empezaría a infectar a Nueva York. Mientras Kraven y los arácnidos intentan detenerlo. Sin embargo, Norman quedaría en el aire, ya que no sabemos qué acción tomará al final, considerando que un grupo de cazadores y héroes intentarán hacerle daño a su hijo. Esto abre una ventana para introducir al Green Goblin o algo diferente, desde este punto ya pueden pasar muchas cosas con Norman, pero lo que es un hecho, es que no se quedará de brazos cruzados mientras su hijo lucha con el simbionte. En cuanto a Kraven, es muy seguro que no encontró una presa a la altura. En cuanto a Kraven, es muy seguro que no encontró una presa a la altura de sus habilidades, por lo que Venom sería la excusa personal. Es perfecta para tener el enfrentamiento que tanto había buscado. Despertando la duda de si al ver el poder del simbionte, intentaría hacerse con él luego de derrotar a Harry. Una situación que daría la oportunidad para presentar diferentes versiones de Venom, contando con varios portadores durante la historia. Esto es algo que surgió al ver el arte con... Eh... Salió... Nunca hablé, pero salió algo de la... Voy a aprovechar para hablar acá. Ya vi si el trainer de Kraven, interpretado por el actor de Quicksilver, me acordé. Eh... La referencia a Spiderman, vamos a ver si es Bates de Sony otra vez, como en las clases de Spiderman, son Morbius, y también Venom 2. Eh... Y a Rino, y no sé... Por lo menos lo interesante que se da en clasificación de R, no quiere decir que sea una buena película. Vamos a ver, creo que Dios sabe. Me dio risa. Eh... Que... Kraven tiene poderes como de león. Eh... Porque... Le cayó una gota de sangre de león a... A la ida de Kraven y por el torreto y bueno, ahí... Es como Spiderman, solo que en vez de la araña, era el león. El león radioactivo solamente. Jajaja. Un león mutante, que mierda, Sony. Jajaja. Cualquier cosa para no meter a Spiderman, eh. Dios mío. Aunque el actor de Kraven, Aaron Taylor Johnson, dijo que en una publicación en Instagram, en una historia de Instagram, que... Después nos veremos a Spiderman o algo así. Y... Pero el problema, ¿con quién de Spiderman? ¿Con Tom Holland? ¿Toy más guay? ¿O Andrew Garfield? ¿Con cuál? Eh... No sé. Tampoco que me interese mucho ese universo, pero... Va igual, voy a verla a Kraven, pero... Eh... No sé. Las chicas si... Eh... Obviamente quién verá a Kraven, eh. El actor... Eh... Se ve que está muy guapo. Hasta algunos dijeron que se parece a un actor. No. Porque... He visto alguno. Así que... No lo sé. Eh... Eh... Ah, mi... Mi hermana era fan de... Quicksilver, del actor. Y ahora como ve a Kraven, no sé cómo va a reaccionar. A ver si le muestro esta imagen. Eh... Bueno. Nada que ver. Así que... Ok. Eh... No sé qué hablar de este de Kraven. Que... Bueno. El 3D está... Ok. Pero tampoco que me interese mucho, ¿no? A ver cómo sale. Ah. Y quiere decir que... Por la popularidad del personaje y por este juego hará que mucha gente vea la película. O... O viceversa. Aunque... No lo sé. Porque... Digo... Como el cine ahora está en peligro por la huelga de guionistas y actores. Porque quien reemplazarlo por día. Por eso no sé si el cine... Está cayendo o no. Bueno. Eso no sé. Es otro tema. Bueno. Yo te rompí mucho. Me fui... Me fui derramando. Ah, se lo vi en Instagram. En Twitter. Ese diseño está piola de Venom. No. Los dos están buenos. Pero este es el diseño más clásico. Yo creo que ese se transformará en Peter Parker. Este diseño veía. Y el otro es Harry. Bueno. O el huésped que está ahí adentro, ¿no? No sabemos todavía si es Harry. Trató a punta que sí. Bueno. Llegando a la teoría de que este podría ser el diseño de Venom al final del juego. De cualquier forma... No. Yo creo que al principio del juego. Digo, a la mitad. Yo creo que ese diseño tendrá Peter Parker con los enloquezca. También como pasó en los cómics últimos. Así que yo estoy segurísimo. Bueno. Vamos a ver, capaz no. Creo que el diseño se ve más bestia de la araña. Así que yo creo que ese es el diseño final. Este es el diseño preliminar, vamos a decirlo así. De Venom. Capaz con los Peter Parker en los que tendrá esa apariencia. Después cuando se una... Suponemos a Harry. Bueno. Ahí tendrá... Venom otro diseño, ¿no? Llegando a la teoría de que este podría ser el diseño de Venom al final del juego. No, porque no. Este creo que hace finales. Y la posibilidad de ver distintos Venom en el juego se reduce al ver las otras imágenes. Reflejando únicamente el camino al diseño. Que no se note que sí. Tomó influencia de los cómics últimos. La diferencia es que no hay modados, sino bueno, negros. Si se parece mucho al Venom Ultimate. Solo que en vez de modados, negro, ¿no? Como bueno. Es así, ¿no? Está bastante piola. Sí, pero obviamente me gusta más que tenga araña, ¿no? El otro diseño... Ese... Parece medio armadura... Eh... Más o menos, pero... Nah. No, está bien como él dijera, ¿no? No, pero este se ve bien, ¿eh? No, este está re buenísimo. Definitivamente este tráiler dejó la intriga al máximo por la historia. Con muchos caminos que apuntan a otra gran adaptación de parte de Insomniac. Mientras tanto comenta qué teorías tienes en mente sobre el juego. Suscríbete y dale like para más contenido. Gracias por ver. We're going to kill the world. We're going to kill the world. Jajaja. No, boludo. Me encantó. Eh, no mencionó el detalle de que en la boca de Venom se ve un ojo. Eh, que es el ojo del huésped. Eh... 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 Pero creo que lo dejó hasta acá. Si no ya va a ser muy largo el video. Bueno, si te gustó esta canción que te dale una me gusta por compartir video. Suscríbete a este canal. Y bueno, nos vemos en la próxima. Soy yo soy el último y nos vemos en la próxima. Bye. Ah, chao. Adiós. Bye, bye, bye.